...en vivo y en directo, nos vamos. Sofí, vengo a ayudar. Las palabras que dijo Juan Pedro Guarino. Ahí está, decíamos, vengo a ayudar. Las palabras que dijo Juan Pedro Guarino en su ingreso a los tribunales de la ciudad de Dolores, caminando por espacios de unos 50 metros, escoltado por personal policial. Ahí está terminando de ingresar en estos precisos momentos. Las únicas palabras que dejo, más allá de esa cuestión, de, obviamente, el hecho de que va a declarar, obviamente, lo está haciendo en condición de testigo, pero de esa cuestión, vengo a ayudar. Sí, vengo a ayudar. Exactamente. Da la sensación, digo, y en el marco de esa corrida que estábamos haciendo... ¿Con qué aspecto, Cristian, lo viste en esa frase? No, vos sabés, yo no voy a decir una cuestión de compungido, pero obviamente con la mirada para el piso, acompañado por el personal policial, ingresando, a mí me da la sensación que además de ese vengo a ayudar, termina diciendo después, vengo a ayudar a la justicia nuevamente, o buscando justicia. Porque si vos me decís, Cristian, el vengo a ayudar... Vengo a ayudar, lo primero que me sale, con respeto, ¿no? Y no tiene nada que ver. ¿A quién? Sí. No, mirá, yo, la sensación, Fede y Sofía, por cómo ingrese, por lo que va diciendo, es que esa sensación de ayuda tiene que ver justamente con el desarrollo, el crecimiento de los hechos. ¿Qué es lo que él puede llegar a suponer? ¿O qué es lo que puede decir? Lo vamos a saber en un ratito nada más. Pero ese término, ¿eh? Le vengo a ayudar y después señalando la justicia cuando volvemos a preguntar, no a quién, sino para que pudiera completar su frase, quedó claro. Bueno, va a ser uno de los primeros en declarar. Yo no tengo definido todavía el orden, si hiciera Guarino, Milanesi primero, pero sí que ellos dos van a comenzar esta decimoprimera jornada de audiencia. La entrada habitual que se da sobre la zona de Olverano y Márquez, que se estuvo realizando durante todos estos días. Bueno, por aquí obviamente acaba de hacer el ingreso. Esperamos a Milanesi ahora y por supuesto al resto de los, no únicamente testigos para declarar, sino también a las diferentes partes para el inicio de esta nueva jornada de debate. Digo, el hecho de ir mirando permanentemente tiene que ver con los movimientos que se van generando. Ahora con cierta tranquilidad después de la entrada de uno de los testimonios, sin duda, Fede Sofía, esperados para esta jornada. Sí. Recordemos también que Guarino cortó total relación con los raggers acusados. No así Milanesi, Alejo Milanesi, que es el otro ragger sobreseído, quien tiene ciertos vínculos de parentesco con alguno de los acusados y entonces podría también su declaración un poco ser funcional a la estrategia de Tomei. Esto un poco, Fede, con lo que vos decías anteriormente, de cuál será su estrategia en el estrado al estar los testigos en el estrado. Sorprende también que hayan declarado, que haya declarado este chico Guarino apenas apareció con la cantidad de medios que hay, Cristian, de por lo menos soltar una frase, cosa que no es muy usual. ¿No? No, pero me parece que está más relacionado también, digo, para alguien que no está acostumbrado a esta cuestión, más allá de las cámaras que existieron al día que recuperaron la libertad. Ahí estamos repitiendo la imagen. Ahí estamos repitiendo la imagen. De acelerar justamente el paso, ¿no? De acelerar justamente el paso y podréis decir algunas palabras. ¿Qué vas a decir? Por favor. Por favor. Gran trabajo, Cris. Como siempre, tenés prioridad. Ya vamos a seguir desde Dolores. Estamos en dos puntos. Lo que ves es la entrada de Guarino. Yo vengo a ayudar a la justicia, fue lo que dijo. Mirando hacia abajo, como mencionaba Cristian. Sí, mirando hacia abajo, es llamativo que haya hablado. Entiendo lo que dice Cristian, que es muy importante. La inexperiencia quizás, bueno, una inexperiencia que tenemos todos, ¿no? Entonces, eso sí, todos no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y también hay que decir que Guarino hace, igual que Milaresi, hace tres años que no pisaban Dolores. Ellos estuvieron ahí cuando, bueno, estuvieron detenidos junto al resto de los acusados y 23 días después recuperaron la libertad. Cristian, absoluta prioridad. Volvemos con vos cuando nos llames a Dolores. Gracias. Con gusto. Hasta luego.